... De regreso, de regreso por aquí, por Isla de Flores. Y ya estamos viendo a la comparsa de Malvin, ¿eh? Se viene la Fabini, vamos contigo, Mariana, te escuchamos. Acá estamos con Walter Rodríguez, 17 años de gramillero y mucho más en la comparsa. Sí, ya llevo 17 como gramillero en el mundo afro, en Nigeria, en Isla de Flores, en la Simónanga, en Nisanza, en la Figari, hoy con la Fabini, hoy con la Fabini disfrutando de esto, de lo que es el candombe, después de dejar de tocar, creo que es una reivindicación hacerle gramillero de un personaje que creo que se está perdiendo y hay que retomarlo y no disfrazarlo y tratar de hacerlo lo mejor posible que se pueda hacer. Creo que lo estoy haciendo con mi pareja, que me acompaña siempre en esta danza virtuosa y más cultural. A disfrutarlo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué divino, Coco, 33 años de casado, 17 años que se acompañan como gramillero de mamá vieja en cada una de las llamadas. ¿Qué te parece? Impecable y obviamente hoy lo decía, lo decían en la nota anterior, ¿no? Se preparan durante todo el año para esta noche. Contame, Pequé. La dirección responsable de esta Fabini que estamos observando en imágenes está a cargo de Jenny Rocha, que además, Coco, es una de las vedettes junto a Gabriela Villi, Jessica Massa y Paula Polariaga. La verdad que hay que decirte la Fabini Jenny, que es una genia, la conozco personalmente, es una gran técnico de candombe, de la danza candombe. El trabajo, Jenny, que hiciste en esta comparsa, es una chica que tiene experiencia en lo que es salir en una comparsa y en armar vestuarios. Y la verdad, te felicito porque es maravilloso, colorido, el despliegue del vestuario, el cuerpo de baile que ella misma se encargó de armar. Y bueno, ya vamos a tener en pantalla, me imagino, la coreografía porque esta chica anda volando coreografía. Y Mauro Bernardo nos aporta que es el primer año que desfila por Isla de Flores en la Fabini. Nos metimos de lleno a disfrutar del candombe, señores. La Fabini en imágenes. 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 ¡Gracias! 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 Grand desfile de la Fabini, eh. Grand desfile para ser su primera vez que desfila aquí por Isla de Flores. Espectacular, señores. Impresionante, Cucuén. Es cognomenal. La cuerda de tambores espectacular. Vamos a hacer una pequeísima pausa. Pero de regreso seguimos aquí en Isla de FloresREAMF clavecer a través de la pantalla de TVpe Internet Televisión Nacional. Ya venimos.